Gorrita verde para hablar del duende verde Y hola chicos estamos acá en otro video más Soy Nick Strange y en este video les traigo Una filtración que mamamía Tengan cuidado con los spoilers, de verdad Esta filtración puede llegar a ser real Y tengan cuidado porque es un spoiler Así de grande Como tu pitulín Falta muy poco, falta muy poco para Spider-Man No Way Home Faltan días, literalmente faltan días Pero bueno, a lo que nos compete Hay una filtración que ya viene No sé si hace días o semanas Que dice que en la escena Donde vemos a la tía May correr Acá dentro de este edificio Como lo mostré en el video anterior Con estos nuevos TV Spots También sabemos que el duende verde al parecer Está en el mismo edificio A ver, toda esta escena en donde vemos a la tía May correr Que al parecer es el mismo edificio Donde se encuentra acá Peter Parker Y también donde se encuentra el duende verde Al parecer en esta escena La tía May va a morir a manos del duende verde No por esta explosión Sino que al parecer una filtración Dice específicamente que la tía May Va a morir a manos del duende verde Con su deslizador Sí, las cuchillas de su deslizador Haciendo obviamente una clara referencia A la muerte del propio duende verde En la primera película de Spider-Man Y no solamente eso Sino que también me mandaron un audio De lo que parece ser una escena de la película Específicamente esta escena de la película En un diálogo donde ocurre antes O un poco después de la muerte de la tía May Escuchen bien Al parecer, al parecer El duende verde le está hablando Al Peter Parker de Tom Holland Escuchen esto y tengan cuidado Porque puede llegar a ser un spoiler Tengan cuidado Si, es un audio muy cortito Pero es una locura Si esto es real podría valer una fortuna No sabemos si es real o no Puede llegar a serlo Puede no llegar a serlo Pero si es real sería un spoiler muy grande Aparte tiene mucho sentido Ya que miren las escenas que tenemos Que tenemos a mano de manera oficial Las escenas dentro de este edificio Son súper trágicas No solamente por la explosión Ni el desastre que hay en esta batalla Sino por la cara de Peter Acá en este frame En esta escena de este último TV Spot Miren su rostro Está triste Está enojado Está desesperado Tal vez acá es Después de la muerte de la tía May Aparte también con la desesperación Que corre la tía May En torno a esta escena Gira mucho drama Hay un ambiente demasiado tenso Y casi siempre en las películas Cuando hay un ambiente así Y todo se dirige a una muerte Bueno, creo yo que puede llegar a ser cierto esto Aparte en varios guiones filtrados dicen Y dan la posibilidad de que puede morir la tía May O Happy Y según esta filtración al parecer Es la tía May Según varias filtraciones En esta escena podría aparecer Tobey Maguire Ya sea ayudando Y consolando de alguna u otra manera A este Peter Al Peter de Tom Holland O intentando evitar la muerte de la tía May No sé, no sé Ya estoy ya Ahora en esto último Estoy teorizando bastante Pero si esta filtración es real Gente, sería una locura Y aparte, repito Si esta filtración es real Tendría muchísimo sentido ¿Por qué tendría muchísimo sentido? Porque Tom Holland También había hablado en entrevistas De que esta película va a ser muy trágica Va a ser mucho más oscura Que las anteriores dos películas Y si va a ser mucho más oscura Y va a ser un poco más trágica Obviamente va a haber una muerte cercana A este Peter Parker Va a haber una muerte cercana A este Peter Parker Estoy seguro Y como les dije anteriormente Se dice mucho que puede morir O Happy O la tía May Son dos personas muy cercanas a Peter Dudo que maten a MJ Por ejemplo Porque Disney está enamorado De esta actriz Y de este personaje Lamentablemente no creo que muera Así que para mí Va más por la tía May Estoy seguro Estoy... Buah Necesito ver esta película Necesito sacarme todas las dudas Por favor Y encima después se viene Doctor Strange 2 Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si les gustó no olvides darle un like Les dejo el video anterior Por cierto Recuerden que voy a hacer un maratón Mirando todas las películas De Spider-Man en el cine Todas las películas que salieron Del cine de Spider-Man En carne y hueso Las voy a estar viendo en directo Desde mi Twitch No solamente les voy a dejar el video anterior Sino también que les voy a dejar el video De la Silla Gamer Y al final de ese video Les digo el día y la hora De cuando voy a hacer ese maratón Ahora si Nos vemos en el próximo video Bye